¡Suscríbete! Por parte fue labreña destacaba el Roland, el base era capaz de anotar de forma acrobática y sacar la falta antes de llegar al descanso 53 a 44. En la reanudación Montaquín fue labrada, subió una marcha más y en dos o un parcial de 0 antes de salida, con un juego alegre como demuestra este triple de club en transición. Quirole y Pasconia seguían encomendándose a su pareja interior, tremendo mate de poirier de espaldas aprovechando el pase de Schengelia. El francés demuestra una genial coordinación para no perder la noción de la canasta y acabar machacando. Pero Montaquín fue labrada, demostró que quería competir hasta el final por el partido, liderados por la energía de Jenga, el mejor de los suyos, con 18 de valoración. Los EJ Cuspinera jugaban sin miedo y con el buen hacer de Krassov y la dirección de Bellas, llegaron igualados a los últimos instantes. Sin embargo, los viterianos no se dejaron sorprender y sentenciaron el choque con un parcial de 1-11 final, con jugadas tan espectaculares como este mate de Shields. Victoria trabajada para los de Bellivir Perasovic en el partido 1.400 del Club Enera ACB. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!